Hola chicas, no se les olvide visitar mi canal donde encontrarán varios videos en los que les puedo estar enseñando a como aplicar las uñas desde el principio o también hacer mezclas y algunos diseños. Pues bueno, también no se te olvide suscribirte aquí en donde dice el botoncito rojo y después clique en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comencemos. Bienvenidas a un nuevo videito, en esta ocasión vamos a hacer un diseño para un baby shower, esta fue otra petición de otra de mis suscriptoras. Y aquí son los colores que vamos a estar utilizando de la colección rainbow, este mora azul, vamos a estar utilizando otro también de la colección destellos de MC y este otro de la colección strong de fantasineos. Todos los tres son de, son colores azules pero con diferentes texturas, lo cual vamos a estar realizando este diseño también con este pincel número 14 que es con lisky de pelo natural, algo así. Y es el que yo siempre utilizo para las aplicaciones y para los videos mis chicas, para todas aquellas que me lo preguntan es el pincel que utilizo. Vamos a estar haciendo unas uñas esculturales del número 7 en punta cuadrada ya que muchas personas me han pedido uñas en punta cuadrada. Y pues aquí yo les traigo este diseño. Aquí vamos a estar poniendo la primer perla en el borde libre, esta perla la vamos a estar llevando para darle lo ancho de nuestra uña natural. Recuerden que ustedes cuando vayan a hacer unas uñas esculturales siempre deben de poner el, o sea de hacer la extensión de la uña al comienzo donde se empieza la uña, la tenemos que hacer del ancho que nuestra uña natural es. Del ancho de nuestra uña natural, porque si ustedes dejan una uña, o sea si ustedes hacen las uñas más angostas de lo que es su uña natural, esa aplicación no se va a ver bien, no se va a ver bonita, sino que se va a ver una aplicación errónea. Y bueno aquí como pueden ver estamos aplicando las perlitas, pero las estamos, o sea estoy agarrando una perlita del color más clarito con una perlita del color más fuerte de los tonos que les mostré. Vamos a hacer un tipo marmoleado, aunque no va a ser marmoleado chicas, esto es más o menos como un veteado. Solamente quise hacerle así para que diera un poquito más de efecto en estas uñas. También le quería poner lo que son letras a este diseño, pero al último me arrepentí, solamente le puse otro tipo de decoración. Espero a ustedes que les guste y a la personita que me las pidió que también les guste o que de perdida le haya dado una idea de cómo hacerse sus uñitas para esta ocasión tan bonita. Y bueno aquí vamos a hacer el dedo del medio, vamos a estar aplicando esta mezcla que está hecha a base de glitter. Es una mezcla muy muy bonita, creo que esta es de la colección de, es de la marca Fantasineos, pero de la colección Strong, algo así se me hace. Y también vamos a estar haciendo lo que es la aplicación hasta el número 7. Vamos a estar poniendo, con la primera perla que puse, si se fijaron, vamos a estar haciendo toda lo que es toda la extensión. Vamos a darle la cuadratura así lo más bonito que podamos y vamos a poner otra perlita aquí en área de media uña y esta la vamos a llevar con la pura punta del pincel de lado a lado y después vamos a ir difuminando. Recuerden que estas colecciones de Fantasineos cuando ustedes las vayan a comprar, recuerden echarles un poquito más de cantidad de acrílico cristalino para que se puedan manejar muy muy bien. Ya que las colecciones vienen con más decoración que acrílico cristalino y no tienen un buen manejo. Entonces yo es lo que hago, le echo acrílico cristalino para poderlas manipular mejor. Aquí ya formamos lo que es la base, aquí vamos a empezar a encapsular, este es el dedo índice, este no se los mostré puesto que fue la misma aplicación del dedo del anillo. Entonces aquí vamos a estar encapsulando desde área de peralte mis chicas y vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta. Esta uña no la encapsulé, no le puse mucho encapsulado, o sea no fue solamente como un tipo de barrido de acrílico cristalino, solamente para darle un poquito más de refuerzo. Pero en sí, como hice la aplicación con tonos sólidos, no hubo la necesidad de encapsularlo mucho mucho mucho, o sea solamente un poquito. Aquí ya les muestro la lima 100-100 de fantasineos, vamos a retirar estos faldones, como pueden ver ahora si me quedaron faldones. Vamos a poner la lima muy muy recta y vamos a dar una ligera limada, perdón, para retirar cualquier tipo de faldón. Después de esto vamos a darle lineamiento a los laterales para que nos quede esa uña muy bien cuadrada. Recuerden que las uñas cuadradas se liman en recto, no vayan a curviar o no vayan a esquinear lo que es la lima, porque si no van a deformar lo que son las puntas. Aquí con esta punta de cerámica vamos a estar dando la estructura a la uña, vamos a primeramente a sellar el área de cutícula, así como lo están viendo aquí. Y después vamos a dar una ligera limada como que en laterales, ya después me paso la superficie para darle estructura y rebajar un poquito más el acrílico para que no me queden muy panzonas lo que son las uñas. Ahorita más adelante les voy a estar mostrando lo que es el peralte y la estructura de la uña como quedaron o como quedó esta uña que les estoy mostrando aquí de como limar. Después de ya limar o darle estructura con la punta de cerámica vamos a pasar también con la lima 100-100, aquí ya me estoy yo adelantando un poquito al video, pero ya ven que luego se me adelanta el video a mi, entonces por eso les voy a ir mencionando lo que vamos a seguir, lo que proseguimos a seguir. Aquí como pueden ver les muestro lo que es la curvatura C, el grosor de la punta y la estructura como quedó. Aquí como les había dicho con la lima 100-100 vamos a dar un ligero limado envolvente desde área de cutícula hacia área de punta en cuerpo y en superficie de la uña para estructurarla un poquito mejor y borrar las líneas que nos pudieron haber dejado lo que es la punta de cerámica. Ya después de esto vamos a pasar a dar una ligera pulida, digo ligera pulida porque me gusta, ya no me gusta dejar las uñas super pulidas, solamente quitarles lo que es lo más que se puedan las rayitas para que también nuestro gel se adhiera mucho mejor y no se nos craquele. Recuerden que entre más pulan el gel muchas veces se revienta, o sea muchas veces se levanta porque la uña está super super lisa, entonces yo ya dejo un poquito más porosita la uña, no tan pulida para poder aplicar mi gel y no tener problemas a futuros. Aquí hay este pulí, quité filos y aquí les muestro cómo es que van quedando las uñas en la estructura como pueden ver las curvaturas C y pues quedó muy bonita la estructura. Aquí les muestro la resina de fantasineos, muchas me preguntan cuál es la resina que yo utilizo, es la de fantasineos y es la de fantasineos en la que más más utilizo. De repente saco unas que no tiene, una que no tiene marca pero la verdad es allá como que no la ocupo mucho porque seca muy muy rápido, entonces no me da ni tiempo de pegar lo que es la decoración, las cristales, las piedritas, lo que pueda yo querer pegar y con esa resina no puedo chicas, se seca demasiado rápido, entonces no me da tiempo de ir pegando, o sea los cristales un poquito más rápido. Entonces aquí voy a ir pegando los cristales alrededor de cutícula, como pueden ver puse un número 10 en el centro y las demás de la orilla son del número 6, vamos a ir poniéndola de 2 en 2 y al último terminamos con un solo cristalito en la parte de la puntita de la hilera. Este es un diseño muy muy especial ya que es para un baby shower y para la personita que me lo pidió, muchas gracias amiguita por tomarte en cuenta de hacerme tus peticiones, yo chicas si leo todos sus mensajes, todos sus comentarios, yo si los leo, pero yo poco a poco les voy subiendo lo que son las peticiones, puesto que cuando tengo así como que tengo otro pendientito o otro diseño que subir, muchas veces voy subiendo diseños y a lo mejor alguna de ustedes piensan que no los leo, pero si los leo. Ese es un moñito que yo hice en tercera dimensión para este diseño, para este video y es el que vamos a estar ocupando para ponerlo en el dedo acento del anillo o en el dedo anular, ese moñito es el único que va a decorar aquí, a mi la verdad me gustó bastante, me gustó bastantísimo este set como quedó, vean este moñito está precioso, está muy muy bonito y ustedes mismas los pueden hacer chiquita, chiqui, ay perdón chicas, ustedes mismos, ay disculpen, ustedes mismos lo pueden hacer, yo aquí en mi canal tengo un video de como hacer los moños en tercera dimensión y algunas florecitas o rosas, por si gustan pasar a buscarlo aquí en mi canal, recuerden que si eres nuevo, pásate a mi canal, chécalo, hay más de 400 videos y con los que te puedes entretener y puedes ir aprendiendo un poquito de la técnica que yo les muestro, les vengo a compartir aquí en mis videos. Y pues bueno, aquí ya solamente les estamos aplicando el gel de JR, este gel de JR es muy bueno chicas, muy bueno chicas, para las personitas que me lo han dicho que si es bueno, es muy bueno y se lo recomiendo y es económico. Bueno aquí está el resultado, esperando que te haya gustado amiguita y a todas ustedes mis chicas, recuerden suscribirse, comentar, dar un click a la campanita, compartan el video para llegar a hacer muchos muchos más, llegar a la meta de 50 mil y hacerles ese sorteo, y regalarles todas las cositas que les tengo que regalar. Recuerden que si lo recrean, me lo pueden compartir por el mundo de Diboneos, que es una página de Facebook, ahí vayan soniendo, suban sus contenidos, compártanos, comenten, den like y todo. Y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta la próxima. ¡Chayito Valdez! ¡Gracias!